Hipólito Mora, candidato del Partido Encuentro Solidario al Gobierno del Estado, llamó en angangueo a que los ojos del mundo volteen a Michoacán. En el Estado hay mujeres y hombres muy valientes, les dijo Hipólito Mora, y eso ha quedado demostrado a través de la historia de México. Llamó también a no seguir con la cabeza agachada y que todos formen parte de esta nueva lucha en el marco de la ley y sin armas. Pero sin armas. Vamos haciendo que se den cuenta en todo México que aquí en Michoacán hay buenas y valientes mujeres, buenos y valientes hombres. Lo hemos demostrado en la historia de México. Hagámoslos de nuevo. Ya no debemos seguir con la cabeza agachada. Seamos parte de esta nueva lucha. de esta lucha donde el Partido Encuentro Solidario nos abrió las puertas. Nos está dando la oportunidad del PES de que le demostremos a todo México, no nada más a Michoacán, de qué estamos hechos los michoacanos. de esta lucha donde el Partido Encuentro Solidario nos abrió las puertas. de esta lucha. lucha donde el Partido Encuentro Solidario nos abrió las puertas. De esta lucha先uit Gracias.